Hola hermanas, ¿cómo están todas ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidas a un nuevo video de las noticias y actualizaciones de nuestros chicos. En el video de hoy hablaremos sobre el éxito que tuvo la serie Guerra de Fe tras su estreno, como también hablaremos de algunos caramelitos de Lishan que salieron durante esta semana. Así que comencemos de una vez con el video. Vamos a comenzar primero hablando sobre cómo le fue a la serie Guerra de Fe durante su estreno. Horas antes de su estreno hubo más de 2 millones de reservas dentro de la plataforma de Ichigi. La serie se posicionó en el top número 1 en búsquedas populares, como también fue el super tema más popular. También fue el top número 1 en Weibo. La serie ocupó el puesto número 1 en CCTV 8 tras arrasar con un rating tras la emisión de su primer episodio. La serie tuvo una calificación de 2,2%, superando así el 1,7% que logran llegar algunas series. Algunos medios oficiales, como también periódicos, hablaron sobre el gran éxito que tuvo la serie durante el primer día de estreno. La lista de poder anunció que el personaje de Wei Ruolai ocupó el primer lugar en el top 10 de personajes masculinos más incluyentes. También anunciaron que la serie Guerra de Fe ocupó el primer puesto en series más populares. La plataforma Kuyung anunció que el personaje de Wei Ruolai ocupó el primer puesto tras ser el personaje más popular del mes de marzo. La plataforma de Maoyang anunció que hasta el momento la serie ha alcanzado más de 700 millones de reproducciones en toda la red. El 21 de marzo, Yibo oficial actualizó su cuenta de Weibo con un video del detrás de cámaras de la sesión de fotos que tuvo Yibo para la serie Guerra de Fe. El 22 de marzo se anunció oficialmente el estreno de la película Unidad de Policía Formada. Su estreno se llevará a cabo el 1 de mayo en China. La película tratará sobre un escuadrón policial de China que viajará al extranjero para cumplir ciertas misiones para así mantener la paz. Recordemos que esta película fue filmada hace varios años y malo recuerdo fue durante el año 2020, pero por ciertos inconvenientes que hubo, la película tuvo que ser retrasada. En el 2021 se publicó el primer tráiler de la película donde se anunciaba de que posiblemente su estreno sería en 2022, pero no hubo una fecha exacta de su estreno, pero a inicios de este año se estuvo anunciando que la película pronto sería estrenada, y ahora por fin tenemos fecha de su estreno. Tras este anuncio se abrió la cuenta oficial de la película en Douyin, donde ya se comenzaron a publicar algunas escenas de la película. el 30 se El 27 de marzo se llevó a cabo el en vivo de la plataforma Dichy, donde invitaron a Jibo y al actor Wan Yan para ver uno de los episodios que se transmitían en ese momento. Este en vivo duró aproximadamente una hora, en donde tanto Jibo como el actor comentaron ciertos detalles de las grabaciones de la serie. ¿Qué es lo que se ha llevado a la serie de las grabaciones de la serie? El 28 de marzo se actualizó la información sobre la película de La Sirena. Como sabemos, en estos momentos la película sigue siendo filmada, pero están constantes cambios. Y uno de esos cambios es que la película será de fantasía. Y según la información que se ha actualizado, al parecer la película se convertirá en una historia de amor, pero de fantasía. No sabemos si realmente la película tratará por completo sobre ese género o si tendrá más cambios, pero por ahora es la única información que se viene actualizando. El 29 de marzo, la organización Will Die publicó un avance sobre el documental de los pangolines chinos. Dentro del video, Jibo nos dejó un mensaje de conciencia en donde nos dice lo siguiente. Según la publicación que realizó la organización, mencionaron que en los últimos 13 años solo se han encontrado 237 pangolines en toda China y que su extinción se debe a la casa ilegal de estos animalitos. El 1 de abril, la marca Lacoste actualizó su cuenta de Weibo con algunas fotografías de Jibo que fueron tomadas durante su visita a la tienda de la marca en París. El 2 de abril se le vio a Jibo en la ciudad de Shanghái grabando el video promocional para los Juegos Olímpicos de Shanghái. Recordemos que Jibo es embajador de estos juegos. Durante esta semana, Jibo oficial nos estuvo compartiendo nuevas fotografías de Jibo que fueron tomadas para la serie Guerra de Fe, como también nos estuvieron compartiendo algunos videos del detrás de cámaras de las grabaciones de la serie. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es quien dice? ¿A ¿Algo que en结 Эntilan? ¿Cómo? ¿Dónde está el video? ¿Dónde está el video? ¿Qué tal? ¿O no me ha dicho? ¿Qué tal? Me llamo. Me llamo. Ya sabes que te lo hiciste. ¡Di, mi llamo! ¡Mira! 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 ¿Qué es el limpo de las clases? ¡No Pneja! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Yuscríbete! ¡Suscríbete al canal! El 22 de marzo, Shang estuvo presente en el lanzamiento de los nuevos productos de la marca Emulsión. ¡Suscríbete al canal! El 24 de marzo comenzó a salir un rumor donde se dice que Shang habría grabado una canción que será lanzado en mayo de este año. Por ahora no sabemos si es una canción que él mismo estrenará o si es una canción hecha para algún evento. Como sabemos, Shang siempre ha cantado para varios eventos, pero desde hace tiempo no estrenó una canción hecha por él, así que por ahora debemos de esperar para saber qué canción fue la que grabó en estos días nuestra Shang y saber si este rumor es falso o cierto. El 25 de marzo, el estudio de Shang actualizó su cuenta de Weibo con algunas fotografías que fueron tomadas durante la sesión de fotos que tuvo Shang para diferentes marcas. El 26 de marzo, el director ejecutivo Wang Hianchen, quien fundó la compañía musical Dream Maker, visitó el set de grabaciones de la serie de la leyenda de Shanghái, en donde llevó algunas bebidas de té con leche para todo el equipo de producción de la serie. Por otro lado, el presidente del grupo de literatura de China, Hao Xiangnan, también visitó el set de grabaciones en el 3 de abril, donde llevó algunas bebidas a todo el elenco de la serie. El 28 de marzo se llevó a cabo los premios de dramas televisivos de Dragón TV, en donde Shang ganó el premio a Mejor Actor Masculino del Año con más atención mediática gracias a la serie Del Mar de los Sueños. ¡Gracias por ver el video! Durante esta semana comenzó a salir un rumor donde se menciona de que Shang posiblemente formaría parte de la próxima película llamada de Shang Hinshi. Anteriormente se decía de que el protagonista principal de esta película sería interpretado por otro actor, pero ahora aparece el nombre de Shang como protagonista principal. Hasta ahora no se ha desmentido este rumor, pero recordemos que falta poco para que terminen las grabaciones de la serie de Shang, y esta película estaría comenzando sus grabaciones a inicios de mayo, por otro lado se dice de que esta película se estaría realizando para conmemorar el aniversario de la victoria que hubo ante la guerra antijaponesa, así que lo mejor por ahora es esperar al anuncio oficial. El 30 de marzo Nuestro Shang fue anunciado como nuevo portavoz de la marca Miao. ¡Gracias! 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 El 31 de marzo Nuestro Shang estuvo presente en el lanzamiento de los nuevos productos de la marca Hartix. ¡Hasta lo revolutionando! El estudio de Shang nos compartió algunas fotografías que fueron tomadas durante el lanzamiento de los nuevos productos de la marca Hartix. Ahora comencemos con todos los caramelitos que salieron durante esta semana. Durante el lanzamiento de los nuevos productos de la marca Molción, el entrevistador le realizó varias preguntas a Gege mientras armaban un cuadro de la marca hecha de Lego. Una de las preguntas que le hizo el entrevistador a Gege fue si durante su tiempo libre él suele realizar algunas actividades como armar rompecabezas o construir bloques, o sea, jugar con Legos, y Gege respondió que sí suele hacer esas actividades, pero que mayormente suele hacer ejercicios cuando tiene tiempo libre. Como todas sabemos, nuestro Didi es muy fanático de los Legos, en varios CPMs que salieron nos comentan sobre ello. Si mal lo recuerdo, en un CPM mencionaron que Gege le había comprado a Didi unos Legos coleccionables, así que no es una sorpresa saber que Gege también juega con los Legos, si también suele regalarle algunos a su Didi. Tras la emisión de los primeros capítulos de la serie Guerra de Fe, una de las casitas de los rumores publicó un CPM donde vemos que Gege le dice a Didi Lai Lai por su personaje de Weiro Lai, y si se preguntan quién le puso ese apodo a Didi, fueron las fans, ya que comenzaron a decirle Lai Lai por su personaje, y al parecer Gege comenzó a usar este apodo para referirse a Didi. Dentro del CPM, Gege le dice a Didi Lai Lai, has comido, recuerda traer paraguas cuando llueve, ¿estás cansado de filmar hoy? El patrón de nubes en el cielo es como una patineta. Al final del CPM, Didi le dice Lai Lai está en camino. Y en este nuevo segmento de Recordar es Volver a Vivir, en uno de los episodios de la serie Guerra de Fe, el personaje de Shen Tunang se refirió a Weiro Lai como Go Go Sai, que significa cachorro, y esto nos recordó cuando Gege solía decirle a Didi cachorro durante las grabaciones de la serie The Untame. Este apodo hace referencia a los jóvenes que están comenzando a entrar al mundo real, pero que aún no están del todo involucrados, es por ello que los mayores suelen decirle a los jóvenes cachorro. En el anterior video les mencioné sobre un caramelito donde descubrimos que Gege suele mandar indirectas de los futuros trabajos de Didi, y en esta semana descubrimos otra pista que Gege nos había mandado anteriormente sobre la serie de Didi. Voy a explicarles parte por parte, ya que este caramelito es un poco difícil de entender. Como saben, antes de que iniciara las grabaciones de la serie Guerra de Fe, la serie se llamaba Un viaje dorado, hasta que luego tras finalizar las grabaciones de la serie se llamó El viento y las olas. A finales del 2022 nuestro Gege nos compartió un videoblog donde nos muestra un poco de su día libre, en donde colocó la siguiente descripción. El corazón está lleno del sol y prepárate para desafiar el largo viento y las olas. La primera parte que dice El corazón está lleno de sol se pronuncia en chino Shen Man Yang Wan, que hace referencia a la serie del sol está conmigo. Y la otra parte que dice prepárate para desafiar el largo viento y las olas se pronuncia Chang Fen Po Lan, que hace referencia a la serie de Didi. ¿Y por qué decimos que hace referencia? Pues bien, el nombre del personaje de Gege en la serie del sol está conmigo es Shen Yang, haciendo referencia a Shen Man Yang, y con respecto a la palabra Chang Fen Po Lan, hace referencia al seudónimo del nombre de Wei Ruolai. ¿Y cómo descubrimos esto? Pues bien, en uno de los capítulos de la serie, el personaje de Wei Ruolai va al banco para depositar dinero, y en vez de usar su nombre, usa el nombre de Chang Fen, es decir, usó un seudónimo. ¿Pero cómo es posible que Gege sepa sobre el seudónimo de Didi si las grabaciones de la serie iniciaron un año después? Pues bien, durante una de las entrevistas que tuvo el director de la serie, él mencionó que la preparación para la serie fue realizado durante mucho tiempo, y según rumores, al parecer Didi habría recibido un año antes el guión de la serie para que comience a estudiar el guión, y durante ese tiempo comenzaron con los preparativos para que se dé inicio a las grabaciones de la serie, así que tal vez Gege ya tenía información sobre el seudónimo que usaría Didi en la serie, y él decidió combinar el nombre de su personaje con el seudónimo que usaría Didi en la serie, que es Chang Fen, ya que si usaba el nombre de Wei Ruolai para combinar con el de su personaje en la serie del Sol está conmigo, iba a ser demasiado obvio. Durante el en vivo de la plataforma de Chi Yi, la entrevistadora mencionó una frase que causó la alegría de Didi. La frase que dijo la entrevistadora fue lo siguiente, deseo que ambos puedan permanecer en la cima de la montaña nevada. Después de decir esto, la entrevistadora se puso nerviosa y dijo que eso no estaba bien, y si se preguntan por qué la entrevistadora se puso así, pues bien, en el fandom de las Hortugas hay una frase que dice, lado a lado en la cima de las montañas nevadas. La primera vez que vimos esta frase fue durante el evento en el cual asistieron nuestros chicos durante el 2019. Desde ese entonces se convirtió en otra de las frases que pertenecen al fandom, y tanto Gege como Didi conocen sobre esta frase, es por ello que cuando escuchó a la entrevistadora decir eso se alegró, y la entrevistadora se puso nerviosa porque sabe que esa frase pertenece a las Hortugas, y algo me dice de que ella también es una Hortuga. Otro detalle más es que la frase de lado a lado en la cima de las montañas nevadas se pronuncia como Binhian, Yuexuan y Changxidian, pero si solo usamos las iniciales de cada palabra, formarían las iniciales de Bohun Jishao. Esta frase pertenece tanto a Lishan, que hasta en la plataforma de Baidu, la frase sale que pertenece al fandom del Bohun Jishao. Y hablando sobre el en vivo que realizó Ichiyi, hace unos días se volvió a realizar algunos en vivos, pero con los demás actores que formaron parte de la serie. Entre ellos estuvo el actor Liu Xiangming, quien actuó en la serie Dongtaim como Xiangfenmian, pero ahora está trabajando dentro de la serie Guerra de Fe como Yu Shikin. El actor mencionó a la serie Dongtaim y a Chang durante el en vivo que le realizó Ichiyi. El actor comentó lo siguiente, trabajé con Jibo antes en la serie Dongtaim, donde actué como el padre de Chang. Tuve escenas menores con Jibo, pero principalmente trabajé más con Chang. Jibo. 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 El 22 de marzo comenzó a salir un rumor donde se decía de que nuestros chicos volverían a trabajar juntos para una película llamada Date prisa hacia los dos héroes. Este rumor al inicio comenzó a sonar fuerte en las redes sociales de China y muchos se comenzaron a preguntar si ambos actores realmente volverían a trabajar juntos. ¿Pero por qué el fandom de las tortugas no hizo tendencia a esta noticia? Pues la respuesta es muy fácil. Las tortugas que llevamos años en el fandom sabemos que este rumor es falso. ¿Y por qué? Pues bien, en primer lugar la información provenía de Douban y como saben dentro de esta plataforma cualquier persona puede editar la información. Es parecido a Wikipedia, así que cualquier persona pudo poner el nombre de nuestros chicos dentro del elenco. En segundo lugar, la información sobre esta película estuvo publicada en Douban desde el 12 de marzo, pero recién comenzó a ser mencionado el 22 de marzo, cuando aparecieron los nombres de nuestros chicos dentro del elenco, logrando así que se crearan algunas tendencias dentro de Weibo. Así que muchas hermanas creen que los productores o tal vez otras personas quisieron llamar la atención de la película usando los nombres de nuestros chicos, para que así se generen tendencias sobre la película y así hacerlo más conocido, ya que no es la primera vez que hacen algo así. Desde hace varios años se vienen creando rumores donde los vinculan a los chicos en ciertas películas o series solo para llamar la atención. Y en tercer lugar tenemos a los fandoms. Por como está la situación entre los fandoms only, es muy difícil que ambos colaboren, ya que cada vez que se los vinculan en lo más mínimo a ambos, se suelen generar peleas. Ahora imagínense cuando ambos trabajen juntos, creo que se desataría una batalla en las redes sociales, y es algo que creo que por ahora los chicos quieren evitar, es por ello que muchas de nosotras no creemos que este rumor sea cierto. Todas quisiéramos ver a los chicos trabajando juntos como antes, pero todo a su debido tiempo. Creo que los chicos sabrán cuándo será el momento adecuado y cuándo no. Nosotras no perdemos la fe de que ese momento algún día llegue, pero por ahora solo nos queda seguir apoyando a nuestros chicos en sus próximos trabajos, así que por ahora hay que evitar este tipo de rumores. El 2 de abril se publicó la lista de las películas más esperadas de este año, y las dos películas de nuestros chicos se encuentran dentro de esta lista. En el primer puesto se encuentra la película de Gege, y en el quinto puesto se encuentra la película de Didi. Ya tenemos fecha de estreno para la película de Didi, pero para la película de Gege aún no tenemos fecha de estreno, pero según rumores, al parecer su estreno se estaría llevando a cabo en junio o julio de este año, pero esto aún no está del todo confirmado. Hay un caramelito que sucedió en estos días, pero lo voy a guardar hasta el próximo video, ya que este caramelito involucra un cpn que salió el 5 de abril, pero al ser un cpn muy largo me tomará un tiempo traducirlo todo, así que tendrán que esperar hasta el siguiente video para saber de qué trata este caramelito. Pero de todas maneras les daré un pequeño adelanto sobre este caramelito. El 3 de abril salieron rumores de que nuestros chicos se habrían encontrado en Shanghái el 2 de abril, y al parecer el cpn que salió el 5 de abril nos estaría comentando sobre todo lo que hablaron durante su encuentro del 2 de abril. En el siguiente video ya hablaremos sobre este caramelito. Y bueno hermanas, hasta aquí fue todo por el video de hoy, espero que este video les haya gustado. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Adiós.